Un nuevo sitio disponer Hablémosle con libertad y con el corazón Él con su amor nos pagará Se alegrará La reacción Un nuevo sitio disponer Para un amigo más Un poco más de voluntad Y se podrá sentar Para eso sirve la amistad Para estar en reunión Hablémosle con libertad Y con el corazón Él con su amor nos pagará Se alegrará La reunión La puerta siempre abierta La luz siempre encendida La puerta siempre abierta La luz siempre encendida El fuego siempre apuntó La mano extendida El fuego siempre apuntó La mano extendida La puerta siempre abierta La luz siempre encendida La luz siempre нужda Y cuando llegue el huésped La luz siempre encendida La luz siempre apuntó La luz siempre acuerda La luz siempre acuerda La luz siempre acuerda Con tu amplio sonreír gritando ¡Viva! ¡Y viva! ¡Y viva! ¡Y viva! ¡Que viva la amistad! ¡Verdad! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva! Para un amigo más, un poco más de voluntad, un poco más de voluntad y se podrá acomodar Para eso sirve la amistad, para estar en reunión, matemos de con libertad y con el corazón Él con su amor nos pagará y nos dará calor, un nuevo sitio disponer Para él, para él, para él, para él ¡Conoré!